Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos amables cibernautas, ¿cómo les va? Bienvenidos a su encuentro diario con las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo a través de Bolivia Web TV. Mi nombre es Ervin Basani y es un placer presentar las noticias desde miércoles 29 de abril. Comenzamos. El gobierno prepara un decreto para el primero de mayo que permitirá subir unos cinco años más a la antigüedad de un determinado número de trabajadores de la empresa minera Guanuni que está en edad de jubilarse, pero que aún no tienen los aportes suficientes para recibir este beneficio. Así lo indicó el gerente general de la empresa minera Guanuni, Gustavo Choque Velázquez. Con esta y otras medidas del Ejecutivo, se busca reducir los costos de operación en la minera Guanuni que actualmente fluctúa en 11 millones de dólares al mes, aproximadamente, según argumentó este gerente. En la minera estatal hay 564 trabajadores que están en edad de jubilarse y que el 70% de estos no cumplió con ningún aporte a la administradora de fondos de pensiones porque antes de ingresar a la empresa eran mineros cooperativistas, según explicó Choque. El primer trimestre de este año, la minera Guanuni registró un déficit de unos 4.5 millones de dólares por la baja de la cotización del estaño. Después de dos días de diálogo, el transporte pesado rompió el diálogo precisamente con la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, y decidió realizar bloqueos de carreteras en las fronteras y otras medidas de presión de protesta en contra de la aplicación del Decreto Supremo 2295 que autoriza la nacionalización de mercadería en frontera. Sobre el medio de transporte, no pedimos abrogar el decreto, simplemente una modificación para sacar la obligatoriedad de la medida, pero la viceministra no dio visos de solución. Retornamos a nuestras bases para organizar los bloqueos en las fronteras, manifestó el presidente de la Cámara Boliviana de Transportistas, Fidel Batista. En tanto, Ríos asegura que la nacionalización en las fronteras es un éxito, ya que a cinco días de su aplicación, la aduana ha nacionalizado a más de 200 camiones sin mayores apuros y lamentó que el sector se haya cerrado en su posición. Al menos 210 firmas, entre nacionales y extranjeras, participan de la XXII Rueda Internacional de Negocios que se realiza en el marco de la Feria Internacional de Cochabamba, Fe y Cobol. Se destaca la presencia de misiones y delegaciones de Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Estados Unidos, así lo indicó la Cámara Departamental de Comercio, Fernando Aldosa. El encuentro permitirá concretar clientes potenciales, inversionistas, compradores y vendedores con quienes concretar negocios es importante, manifestó. Por el momento, cerca de 40 citas de negocios fueron programadas para las dos jornadas del encuentro comercial. El presidente Evo Morales concretará un acuerdo en Francia el próximo mayo para comprar 16 radares para el control militar y civil del espacio aéreo de Bolivia por poco más de 200 millones de euros, equivalentes a 219 millones de dólares. Así lo informó el ministro de Defensa, Reimi Ferreira, quien indicó que la radarización del territorio boliviano contribuirá en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico, pero también permitirá la seguridad aérea de nuestros vuelos comerciales. En lo que va de este año, la Fuerza Antidroga ya decomisó 7 avionetas a narcotraficantes y en todo el 2014 fueron al menos 16, según Ferreira. El presidente Evo Morales encargó a Defensa y al alto mando militar que la modernización de la Fuerza Aérea Boliviana sea una prioridad para Bolivia. La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Leni Valdivia, exigió descargos en el manejo de 64 millones de bolivianos en el antiguo Fondo de Inversión en el Deporte. Los dineros entregados entre 2014 a 2012, lo lamentablemente es que en el marco de la Ley del Deporte, 35 federaciones no están siendo beneficiadas con recursos del Estado, con un perjuicio para los atletas y deportistas que ven frustradas sus aspiraciones para participar en competencias, mientras los responsables de sus entidades no realicen sus descargos, señaló. Se espera que dirigentes y representantes legales de entidades operativas del sistema deportivo, organizadas en federaciones y asociaciones deportivas, presenten la documentación sobre el destino de esos fondos. Dos proyectos bolivianos fueron seleccionados para ser parte de los 15 mejores del mundo en la categoría People's Choice del International Space Apps, la NACCATUN, Mundial de la NASA. Los proyectos elegidos entre los 130 postulantes son FITIBOT, un robot de exploración espacial producido por estudiantes de la carrera de electrónica de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, y Project Stronger, un novedoso sistema de simulación de exploración espacial presentado por un equipo de la Universidad Católica de la Paz. Los proyectos de los bolivianos están ahora en una fase de votación virtual. Desde los cinco más apoyados van a entrar en una última etapa donde se elegirá al ganador absoluto. Las votaciones cierran este sábado a medianoche. Los proyectos bolivianos competirán con cuatro estadounidenses, además de uno de Alemania, Austria, Pakistán, Japón, Italia, Nicaragua, Nepal y Kosovo. Cambiamos de segmento para presentarles las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos, 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos, 96 centavos para la venta. Atención con el euro, 7 bolivianos, 52 centavos. El yen para hoy se ubica en 0.057 bolivianos. El real brasilero se ubica en 2 bolivianos, 33 centavos. Es momento de los deportes en Bolivia News. Por la Copa Libertadores de América, el Universitario de Sucre fue derrotado por Tigres de México dos goles a uno en el Estadio Patria de la capital de Bolivia. El público apenas se acomodaba en sus lugares y Universitario ya ganaba 1 a 0 con gol de Jorge González. El partido terminó la primera etapa a favor de Universitario. En el segundo tiempo, el cuadro local bajó su nivel futbolístico y en pocos minutos encajó dos goles. Al minuto 54, el delantero Enrique Esqueda, recién ingresado, recibió un pase en notable posición adelantada y definió con facilidad ante la salida desesperada de Robles. Ocho minutos después, también Álvarez barrió la marca de Jorge Cuellar y sacó un tiro cruzado imposible de contener para el golero capitalino. En los últimos instantes del partido, la U intentó empatar, pero el tiempo no le alcanzó. La revancha se jugará en México el 5 de mayo. El partido Universitario debería ganar mínimamente dos goles a cero si quiere pasar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Stronger quiere asegurar ante Nacional Potosí el segundo lugar del campeonato y quedar a dos puntos del líder del clausura, Bolívar, su eterno rival. Para conseguir los tres puntos en Potosí, el ataque estará conformado por Rodrigo Ramallo, Luis Hernán Melgar y Pablo Escobar. El encuentro se disputará en el Estadio Víctor Agustín Huarte. El técnico del plantel atigrado, Juan Carlos Paz García, no quiere especular ante un rival en los papeles chicos, ya que es la gran oportunidad que tiene para acercarse a la Academia Paseña, que por ahora tiene un partido más que el Tigre. Por su lado, el director técnico nacional, Miguel Ángel Sassú, pondrá lo mejor que tiene en su plantilla para ganar y así seguir sumando en la tabla del punto promedio, en la que está arriba de Sport Boys. Gentiles amigos, esto es todo de las informaciones para esta jornada de miércoles. Retornamos en cualquier momento y estamos en permanente contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News. Bolivia News. Bolivia News.